Música Podcast número 18 Increíble la historia que estamos viviendo Pues las tres personas que estamos aquí sentados Más las trescientas personas a las que estamos generando empleo La verdad es algo que no nos esperábamos Y creo que todo este proyecto de Savers se define en una sola palabra Creo que es la palabra humildad Fran está sentado aquí a la derecha Fran estaba operando un área de las plataformas digitales de todos mis emprendimientos O sea, cómo llevar mis emprendimientos al tema digital One Gym, La Panga de Nico, Jonan, Fidencio Botanero Y todas estas plataformas Cómo generar valor por medio digital Y poder vender algún producto o servicio que le hiciera bien a alguien Mientras tanto, el buen Rubén Ambos 21 y 20 años Francisco tiene 21 Y Rubén tiene 20 Ahorita los voy a dejar que se presenten Y que platiquen un poquito su historia También que es importante Este podcast obviamente se va a alargar un poquito más que todos Porque es una historia que va a inspirar Tanto a los chavos de 20 Hasta a las personas y empresarios de 50 De cómo realmente tenemos que tropicalizarnos A lo que sucede en el momento Y para tropicalizarnos para lo que sucede en el momento Es bien importante estar enfocados Y estar vivos y ser creativos Y para ser creativos hay que tener mucha, mucha disciplina Y por eso Savers hoy en día Ha penetrado fuerte en el mercado Obviamente desarrollé una marca personal La cual, pues bueno, Sam que está ahí detrás de cámara Nos apoyó Y todo su equipo obviamente Su hermano David, Fer, todo el equipo Y esta marca personal la desarrollé ya durante varios tiempos E hizo que Savers penetraran en el mercado mucho más rápido y fácil Esta confianza que se generó en mi marca personal Hizo que un cubrebocas que se llama Savers Que tuviera la credibilidad Porque hay muchas réplicas Hay muchas copias O igual hay muchas cosas iguales Muchos cubrebocas de neopreno Pero ninguno con la credibilidad que hemos generado Ni Francisco, ni mi equipo de NET Ni la fábrica de Rubén Ni la familia de Rubén Que también tenía una credibilidad muy fuerte En la fabricación del zapato Entonces, todos estos Todas estas unidades Llegan y fortalecen a lo que es Savers Y es la parte importante del proyecto ¿No? Cómo todo se fue dando Dije palabra humildad Y me gustaría que Francisco Se contara cómo nos conocimos Porque sin Francisco Pues obviamente la página en línea Sacarla en un día No hubiera sido viable La humildad de cómo conocí a Sam Y al equipo de Sam Porque tampoco hubiera tenido mi marca personal Y la humildad de También de De contestar yo los DMs Porque al final de cuentas son muchos Pero si no hubiera estado yo contestando los DMs No me hubiera percatado del mensaje Que Rubén me mandó Diciéndome Oye Gus Tengo un prototipo De cubrebocas Que puede cuidar La salud de todos ¿No? Entonces pues bueno Fran A ti te conocí primero Primero en Te toca Te toca un poquito Platícame Cómo llegaste a mí Bueno para todos los que no me conocen Soy Francisco Mejía Tengo 21 años Este Yo llegué de intercambio Hace ya dos años Aquí a Monterrey Y pues nada Yo seguí a Gus primero Como todos ustedes Como por Instagram Totalmente fanático De toda su filosofía De cómo Siempre sí busca la manera De realizar las cosas Y creo que eso fue Lo primero que me llamó la atención Y nada Lo empecé a seguir Yo trabajaba en una agencia de marketing Me dedicaba a manejar Cuentas como Harley Davidson Apoyaba e-commerce Sabritas Manejaba un poco de Marketing digital Y fue como que Mis primeras experiencias Con marcas ¿No? Empecé a agarrar experiencia Y en eso veo que Gustavo hacía dinámicas Todos los domingos Donde subía Gente random A A Blusito El El Porsche azul Entonces Le mando un DM Veo que lo acaba de publicar Digo yo Yo quiero ir A donde sea Yo quiero ir Entonces me hice 20 Este Y pues nada Así ya nos conocimos ¿No? Si pasé por él Le dije Te veo en One Gym Pasé por él Íbamos con Yo iba con Armando Guerra Le dije Armando Pues acompáñeme Obviamente vi Pues por el tema de seguridad Y es normal Se entiende Que Pues te tienes que fijar En la persona A la que vas a subir A tu carro Y me fijé en el perfil De Francisco Y tenía un video Con Farid Y me generó Y me generó mucha credibilidad Y confianza Y pues ya Lo acabé Subiendo el carro Y platiqué Un poquito la historia De él Y de su familia Y me gustaría Que él cuente un poquito Un poquito de esto Y lo que Lo que le ha pasado Y Cómo Cómo las cosas Cuestan mucho Pero también creces mucho Y valoras mucho Todo lo que te sucede Claro Totalmente Yo Vení estudiando Séptimo De la carrera En Mercadotecnia En la escuela UNIT Una escuela Normal Como cualquiera Yo venía Pues con todas las ganas De aprender y sumar Y Pero para llegar a Monterrey Pues pasé por diversas etapas Primero creé un evento Donde conocí a Robert Lee Que es el fundador De Furloco en México Entonces Él me dio la oportunidad Junto con Oscar Director de Mercadotecnia De empezar aquí La decisión De por qué Monterrey Me lanzo a Monterrey Emprendiendo con Tres mil pesos En la cartera Totalmente Prestados Realmente los debía Y Con una ambición Muy grande De poder llegar a ser Eso que yo quería hacer Que es Ser un empresario Ser un empresario Reconocido Como todos Y poder tener éxito En los negocios Yo no vengo De familia de dinero Totalmente humilde Sé lo que es comer Y no tener que comer He dormido en el piso Dormí un año y medio En el piso Sin un colchón Inflable Cuando conocí a Gustavo Todavía seguía Dormiendo en el piso He dormido Hasta en pisos Y hasta en suites Entonces sé Sé los dos ángulos De la vida Este Ha sido un poco difícil Pero esa hambre De siempre querer más Es la que Me ha llevado A por qué ser tan obsesionado Con el trabajo Hoy en día Lo Lo valoro al 100 Y obviamente Cada detalle Lo valoras cada vez más ¿Por qué? Porque El hecho de tener Una simple cama El simple hecho De tener que comer El simple hecho De que estés bien de salud Es ya Un día más Un día más de ventaja Que llevas ¿Quién te metió Esa filosofía, Fran? Obviamente Esa filosofía Me la metió Gustavo Al saber que Hoy estamos Y mañana no sabemos Mañana no sabemos Si vamos a estar Entonces Pues nada Al saber que Pues mañana puede Que no tenga nada Pues me enseña A disfrutar Todo el día de hoy ¿No? Y a echarle Todas las ganas Todas las ganas Todas las ganas Es por eso Que pude sacar la página En uno o dos días Durmiendo Dos, tres, cuatro horas Al día Entonces Esa hambre De querer siempre Buscar más Y de querer llegar A donde yo quiero llegar Pues es lo que me impulsa Me impulsa Al día al día Y esa Esa hambre Esa hambre de tener Que sin esa hambre La verdad es que Yo estuviera en mi casa Muy a gusto Porque pues en Ensenada Tenía mi casa Con mi familia Sí, sí Ahí hubieras estado comiendo Y colchón Y colchón Y a gusto Pero el simple hecho De venirme sin nada De tomar todo el riesgo De ver qué pasa Pues esa hambre Ese estrés Te hace moverte Entonces Yo recomendaría A todos esos chavos Que se impulsen Que tomen la decisión A mí nadie me apoyó Fue totalmente Decisión mía En mi familia Nadie quería que me fuera Yo les dije Que tenía donde llegar Que tenía dinero Que tenía amigos No tenía nada No tenía absolutamente nada Y me consta Y yo fue lo que le platicé A Gustavo ese día De todo lo que Lo que estaba pasando Pero todo lo que quería hacer Y lo que contaba El conocimiento En ese momento Entonces Pues iniciamos por One Gym ¿No? No, iniciamos Sí, iniciamos por One Gym Este De ahí Pues no No era marketing Pero cuando fui por el lado De ventas Entonces por ahí Me fui moviendo Poco a poco Hasta que llegó un punto Donde se nos ocurrió Lanzar lo que era El reto wellness El reto wellness Fue lo que detonó El tema digital De lanzar un reto Entonces Pues lanzamos Sin capital Un reto En el cual levantamos Este Pues algo de dinero Que no existía En ese momento Entonces fue como Que aquí Aquí hay algo Que Que nunca hemos hecho Y que Pues es nuevo para todos Porque nadie había Hecho algo así Dentro de One Gym Entonces fue Mi primer página Que yo creé Desde cero Completamente Hecha por mí Este Acompañado de Luis Guerra Que fue el que me asesoró Con ese tema Y Después de ahí Yo fui experimentando Con unas páginas Creamos la marca De tenis de Bus Marcos Junto con Con todo el equipo de Net Y fue la segunda página Pero ahí me empecé A ver A dar cuenta De todo lo que podía Integrarle a una página ¿No? Todo el tema Que se podía automatizar Un poco más Que ya no necesitaba Tanto tiempo de mí Y que tú puedes vender Lo que sea Literalmente Sea un producto O servicio Delante de una página web ¿No? Pues obviamente Vas dando más chamba Y más chamba Y bueno Y aguantaba Y aguantaba Entonces pues obviamente Este Cuando surge este proyecto Le dije Sácame la chamba Y vas a ser socio Y aquí está sentado Y tiene un porcentaje De la sociedad A sus 21 años Y la verdad es que Creo que eso es de admirarse Bueno Y por el otro lado Me gustaría un poquito Que Rubén Platicara también También su historia ¿No? La de su familia ¿Dónde está sentado ahorita? Y cómo 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 sucedieron las cosas ¿No? Fue demasiado rápido Llevamos 28 días de socios 28 días de socios Es el primer día Que nos conocemos Primer día Que nos conocemos Todo fue digital Pero creo Que Aparte de que Arraigó muy bien La filosofía Mía y de mi familia Y yo también La de él Y de su familia Porque realmente También es una persona Honesta Enfocada A pesar de los 20 años Que tiene ¿Sigue estudiando? Sí Sí, no, no ¿Sigue estudiando? No sé dónde están las clases Pero Muy bien Y la verdad es que Estoy muy orgulloso De tenerte sentado Aquí a mi lado Muy, muy orgulloso Porque también Tú me ayudaste A hacer este proyecto En realidad Hay que tener la humildad De aceptar que Todos hicimos Una excelente chamba ¿No? ¿Y quién más? ¿Y quién hizo menos? Siempre cuando haces Un trabajo en equipo Es lo importante ¿No? Que creo que Es lo que me has enseñado Tú también Platícanos Pues Toda mi familia León Que es de donde soy ¿Cuántos años tienes? ¿Qué haces? Tengo 20 años De administración financiera Siempre me ha gustado El tema de emprender Soy orgullosamente León Una de las ciudades Que más produce Zapatos en el mundo Y como leonés Empecé a ver Cómo la crisis Era muy fuerte Hacia el sector Hay muchas empresas Que exportan Hay muchas empresas Que venden A consumo nacional Y conforme fueron Cerrando las plazas Las ventas Fueron bajando Los clientes Suspendieron pagos Y la crisis Se veía venir En ese momento Junto con mi familia Que se ha dedicado Toda la vida A producir calzado Desarrollamos un producto Que son los cubrebocas De neopreno Que no Que llegó a A un punto En el que un 28 Que justo ahorita Revisaba la fecha Del mensaje Un 28 de marzo Hace ni un mes Bus Le escribo a Bus A las 8 de la mañana Yo estaba Era un sábado Sí, creo un sábado Yo venía llegando De correr Y a pesar de que siempre La verdad es que siempre Estoy ocupado Siempre tengo algo que hacer Siempre contesto Los mensajes Todos Me doy el tiempo De contestar Uno tras uno Y eso Hace que sucedan Muchas cosas La gente se da cuenta De que De que eres tú De que ¿Cómo es Bus? ¿Cómo contesta? ¿Sí? O sea, la gente Se da cuenta Y bueno Platícame Rubén Ya me seguías Desde hace Digo, platica todo Creo que es bien importante Para el podcast La credibilidad Que te di Porque pudiste haber Buscado un influencer Que tuviera un millón De seguidores No, pero no solo No era No solo fue tu alcance En redes Fue tu filosofía Bus Y yo recuerdo mucho En estos videos Que subías En tus mismos podcast Lo dices Chavos, hagan las cosas bien Siempre dice Bus Hagan las cosas bien El día que llegue La oportunidad Aprovechen Porque no saben Si va a ser La primera de muchas O la única Entonces ese día Que Bus me contesta Yo venía Con uno de los choferes De la fábrica Me contesta Bus Y me dice Márcame Le marco Y yo estaba temblando Porque era como Yo le decía A mi vez Como si a ti Chayán Te dijera Márcame Para mi Bus Era mi Chayán Y estaba temblando Temblando Y así Y tratando de disimular Para que Bus Viera que no estaba temblando Y de ahí Y de ahí Y de ahí entonces Lo que hice Fue no mentir Ser honesto Y manejarme Con excelencia Y hacer las cosas bien Y que no quedara En mi nada Ni un solo esfuerzo Ni nada Todavía recuerdo Que era llegar A la una de la mañana A mi casa A las tres de la mañana Levantarme Porque había muchísimas Cosas que hacer Sí Fue las primeras semanas Y sigo siendo desgastante Pero organizó Organizó muy rápido La empresa Rubén Por el lado De producción Y fabricación Y Francisco y yo Por el lado Realmente administrativo Y gestión De el tema De envíos También nos movimos rápido Porque eran O sea Van seis mil envíos Seis mil envíos Aparte de que Todas las Todas las empresas De transportación Y logística Están saturadas La verdad Por el tema De COVID Pues era desgastante O sea El estrés De los clientes El estrés Del material El estrés De los flujos Fue un tema Aparte que hicimos La empresa Sin dinero Realmente Rubén financió Una gran parte Refiriéndome A material que tenía De neopreno En la fábrica Y creo que pidió Un crédito ahí Y me financió a mí Se vendió Se fue pagándole a Rubén Y luego La confianza Que generó Usa En redes sociales Hizo que La persona Que nos vende Material Que nos escucha Obviamente Y que nos sigue Un saludo Un saludo Generábamos confianza Y nos diera crédito El material O sea Era algo Dificilísimo O sea Nos dieron crédito De muchos Miles de pesos Para nosotros Hacer el cubrebocas Venderlo Y luego pagarle Entonces hicimos Hicimos dinero Sin dinero ¿Por qué? Por humildad Por credibilidad Por hacer realidad El proyecto Por hacer bien las cosas Por no pasarnos De lanza Con el costo Del producto Porque vemos A mucha gente Vendiendo lo más caro Fueron todas las circunstancias Que dice Rubén Que unificaron el proyecto Y lo hicieron viral Más rápido Pero es muy fácil Hacerlo Rubén Arraigó mi filosofía La hizo realidad Francisco ya la tenía Y había trabajado conmigo Y todo esto Hizo que Savers Creciera mucho más rápido Y que obviamente Domináramos el mercado Porque fácilmente Dominamos el mercado Nadie ha vendido La cantidad de Savers Que hemos vendido nosotros Jamás ¿Verdad? Entonces Sí, totalmente Y yo le hice ¿En qué nos quedamos? ¿Me mandaste el DM? Te mando el DM Éramos Luego me dice Mándame muestras Sí, sí, sí Hablo con mi Chayán Me manda su dirección Y me dice Mándame muestras Me manda la guía Voy a la paquetería Regreso Y de ese momento De tener las fábricas paradas Porque estaban paradas Empezamos No solo a ocupar A la gente que teníamos Sino a meter más gente E ir escalando Y diariamente No hemos dejado de crecer Y algo que muy claro Que dejó Gus Es cada día mejorar algo Diario mejor algo Y algo que hemos hecho Lo que decimos Que es el producto Es lo que es No le ponemos de más Pero tampoco le ponemos de menos A lo que tiene el producto Y siempre la gente de la planta Y ustedes supongo Han visto los videos De todo el proceso sanitario Que hacemos Y es un respeto profundo Que le tenemos hacia el producto Y hacia toda la gente Que le están de comer Este bus Incluyéndome Incluyendo a mi familia Incluyendo a mucha gente Que se cuentan en cientos Que tienen trabajo Gracias a esto Y más que su bus Ahí en León Hemos generado una ola Que lejos de molestar De molestarme O de molestarnos A mi familia De gente que esté haciendo Cubrebocas Aunque lo estén haciendo igual Estamos generando abundancia Y trabajo para mucha gente Sin quererlo E indirectamente Así es Yo siempre digo Que hay para todos Mientras que ellos No nos afecten En el tema de salud Y bienestar A nosotros Y tampoco nosotros Les afectemos a nadie Creo que la competencia Es sana Realmente porque nos hace A nosotros Hacer las cosas mejores A nosotros Siempre La competencia Nos va a hacer Las cosas mejores Sabemos que alguien Nos está pisando los talones Y hay que estar mejorando El producto El proyecto El tipo El tipo de De bolsa El proceso La mejora continua Es lo que nos ha hecho brillar La verdad es que hemos mejorado Demasiado en todo Demasiado rápido Demasiado rápido Fue demasiado rápido O sea No nos daba tiempo De descansar Arregla esto ya Arregla esto ya 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 Todo para ya Y hay algo En mis emprendimientos Que sí sucede Todo es sentido de urgencia No me importa No me importa Lo que cueste Pero es sentido de urgencia Y ese esfuerzo Extra Esa milla extra Es la que te va a pagar De regreso Es la realidad O sea Todo lo necesito ya Cuando le pido algo a Sam A mi equipo creativo Es ya O sea Y ellos ya saben Que lo necesito para ya Y me atienden Y hacen un esfuerzo extra Por bus Porque así es Así es La obsesión mía Así es Ahorita no he podido Dejar de contestar Diems Porque me llegan Miles y miles Bus ya me llegó Tu pedido Estoy bien contento Vamos a llenar Savers A todos lados La verdad La verdad es que A mi me emociona Ver esos mensajes De ustedes Me hacen Realmente Demasiado feliz De que Vamos a llevar Savers A cuidar A toda la gente Y aparte De esto Es que El Savers Se va a hacer Un 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 producto De uso diario Para varios meses ¿No? Y la industria Con las industrias Que hemos platicado Rubén, Francisco y yo Me dicen Oye Es que en lugar De usar tapabocas De plástico Ya usa el tuyo ¿Sí? Entonces se vuelve Un producto De uso Diario Para la industria Y eso Para la gente Que pinta Para los herreros Para los carpinteros El Savers Se va a hacer Un producto De uso diario O sea En 28 días El emprendimiento Se hizo una empresa Con una estructura Robusta Con una estructura Financiera Con una credibilidad En el mercado Y todo esto Fue arrastrándose Por la generación De contenido Que he hecho Que escuchaban Estos dos chavos Que escuchaban Estos dos chavos Con el ejemplo De una pantalla De un celular ¿Sí? Entonces Están ustedes Chavos De 20 o 30 O señores Realmente El que me quiera Hacer caso El que me quiera Hacer caso En seguir los pasos Mi disciplina Mi humildad Mi honestidad Y el enfoque Que tengo De hacer las cosas En realidad Realmente Se va a poner A hacer las cosas ¿Sí? Es más Y me van a sobrepasar ¿Sí? Porque ustedes Pueden hacer Mucho más cosas Que yo Y mejorarlas Todos tenemos Diferentes capacidades Todos tenemos Diferentes facultades De hacer las cosas Yo no soy Nada brillante Lo único Que tengo Es que trabajo Mucho más que todos Y eso es lo que hago Yo Y todo mi equipo No me canso De trabajar De transmitirles Que realmente Haciendo las cosas Y dando el primer paso Es como todos Los siguientes pasos Van a empezar A surgir No sabíamos Que Le íbamos a poner El logotipo No sabíamos Que el Saver No sabíamos nada Del producto Ni del proyecto No sabíamos nada Ni la bolsa Ni el logotipo No sabíamos nada Ahora es importante Mencionar Que el nombre De Savers Nace También Por un trabajo Extra Yo estaba Repartiendo Comida De uno de mis Restaurantes Porque no quería Pagar los envíos Para ahorrarnos El dinero De los restaurantes Escuchen eso Estaba yo Repartiendo comida Para no pagar Los envíos Y podernos ahorrar Unos cuantos pesos Para poder pagar La nómina De la gente De los restaurantes Antes de que llegara Savers Y antes De que Se detuviera todo Como está detenido Ahorita Y obviamente Le hablé a mis amigos Este Creativos Influencers Que tienen Que generan contenido De valor Le habló a Rorro Digo Carnal Necesito que me subas Posjonán Y la panga Por favor Necesito de tu ayuda Claro Tráeme Yo pude haber mandado Al mensajero Al repartidor A llevarle la comida A Rorro La verdad es que Se me hacía aparte Un buen gesto Aparte de que Tenía que ir al restaurante A trabajar No me costaba nada Llevarle la comida China A Rorro Y a su equipo Que estaba muy cerquita Aparte Llegué y les dije Oigan Pues fíjense que hace tiempo Me busco un chavo Ya hicimos el prototipo De Saber Ya hicimos el prototipo Del cubrebocas Y pues ya tengo La página en línea Este Ya tengo las fotos Que onda Miren aquí Aquí está la tienda Oye está bien Padre el producto Está muy padre El proyecto Pero cubrebocas Hay Gus Marcos Pues no wey Save Saber Y así salió Dejándoles la comida China A Pablo A Ramiro Y a A Rorro Echávez Imagínense No me puedo dar el crédito Yo Salí de ahí Y le hablé Le hablé a David Y a Sam Les dije Háganme el logotipo De Saber Ya tenemos el nombre Vámonos Va Pum pum En ese ratito A la hora Ya teníamos el logotipo Ya teníamos la imagen De Saber Oficial Ya le habíamos mandado A Rubén Para que imprimiera Las tarjetas Además De que ya teníamos La frase Ya teníamos El speech motivacional En dos horas Fue real En dos horas Para que Francisco Toda la noche Trabajara en la página Y emigrara La marca A la página En un día O sea Ya teníamos el prototipo Porque la familia De Rubén Y Rubén Lo había hecho Yo fui a dejar Comida china Nace el nombre Y Francisco Aterrizó todo Y bajó el balón En la página De internet Aparte que fue Trabajo en equipo Si yo hubiera sido Un flojo Bueno para nada Que le hubiera Hablado a Rorro Oye Rorro Pues ahí está La comida De Jonano La verdad Es que las cosas Suceden Entre más Incómodo estés Realmente O sea Yo no quiero Estar repartiendo Comida Pero sabía Que me tenía Que ahorrar El repartidor Y sabía Que necesitaba Yo llevar la comida Como agradecimiento Y en la plática Salió Sabres Oficial Todo esto Sucede Entre más Incómodo estés Y está muy claro Está muy claro Que más Rubén Que más puedes platicar No pues que esto Ha sido toda una experiencia Agus La vida me mandó Un curso intensivo De un mes Y en un mes Tuve que aprender Muchísimas cosas Y algo que sí Puedo compartirles Es creanlo ustedes Creanle sus instintos Algo que ni siquiera Le he dicho a Agus Es que cuando yo Les planteo a mi familia De un influencer Llamado Agus Marcos En Monterrey Mi familia no entendió Ni que era Instagram Mucho menos Que era un influencer Y mucho menos Que yo confiar Y creyera en alguien Que no conocía en persona Pero yo me arriesgué Los convencí Y ahora a mi familia Ya le tocará a Agus Ahora que vaya Y los conozca Lo adoran Le mandan saludar Mi abuela ya le tiene Preparado el pozole Para cuando vaya O sea Confíen Confíen en sus instintos Y aprovechen las oportunidades Sean gente buena Yo siempre digo Y sean justos Algo que hacemos en la fábrica Y que ha sido una combinación De muchas cosas Es que Cuando otras empresas Están despidiendo gente Por la situación O solo pueden pagar En la mitad del salario Nosotros estamos buscando gente Y algo que puedo decir Con mucho orgullo Es que estamos pagando lo justo La gente está ganando bien Y somos el sostén Gracias a Agus Y una combinación De cosas de mucha gente Porque hemos sido justos Porque si somos justos Y gente buena Agus Aunque la vida se nos ponga Un poco difícil Vamos a salir Siempre hay dificultades Yo creo que Este No sé Siempre Siempre ha habido crisis Mi padre siempre me decía Mijito Espérate una crisis Y hace poco Mi padre llegó a la oficina Y me dijo Ahora sí me sorprendieron Está tan bien estructurada La empresa Está tan bien estructurado Todo lo que han hecho Tu hermano y tú Que realmente Obviamente nos afecta Pero no vamos a quebrar Porque tomamos acción De todo O sea mi hermano Tomó acción de la constructora Agarró la batuta De mi desarrolladora Porque veía que no podía Agarró la batuta De los restaurantes Y yo estoy operando Nada más Savers Oficial Y Bus Marcos O sea Vean la capacidad De acción Que tuvo mi hermano Y que tuve yo Para darle la vuelta A la moneda Es realmente algo Que le admiro a mi hermano Que obviamente Hemos desarrollado Durante mucho tiempo Porque siempre Tomamos acción inmediata En todos los proyectos En los inmobiliarios Oye En una obra Va a pasar un accidente Antes de que pase Ya está remediando Que la torre de grúa Que la cimbra Que esto Que el camión de concreto Que la multa Que la grúa Siempre estás tan enfocado Que ya sabes Que tienes que resolver Antes de que sucedan las cosas ¿Sí? Entonces ves venir algo Ves venir algo Confías en alguien Si hay que confiar en la gente La verdad es que ¿Saben qué? Yo como soy buena persona Sé que atraigo a esas personas Y aquí están al lado mío No le estoy diciendo Que soy una perita dulce Ni Rubén Es una perita dulce Ni Francisco Nos hemos dado unos agarrones Con Sam También me he agarrado Pero cuando eres buena persona Y eres de corazón Y honesto No van a suceder cosas malas Es real Si atraemos a la gente Realmente por nuestra forma de ser Y por lo que transmitimos Tú puedes decir palabras Y puedes decir mentiras Pero nada como el ejemplo Nada Nada como el ejemplo Si yo hablo de disciplina Voy a mostrar disciplina Si hablo que como saludable Te voy a mostrar que como saludable Por mi energía ¿Sí? Si hablo de honestidad Te voy a mostrar que todo Es honestidad Ahorita con Savers Llegaron muchos pedidos mal Por detalles Le regresamos el dinero íntegro A todos los clientes Y si se quieren quedar con el producto Se quieren quedar con el producto ¿Por qué hemos hecho? Porque vale más mi credibilidad Y mi confianza Que lo que cuesta un Saver Y esto se lo transmití al equipo Y así es como se va a ir limpio mi imagen Si con un departamento Que vale 3 millones y medio Quedo bien Con un Saver de 29 pesos ¿Cómo no voy a quedar bien? Realmente la credibilidad de mi empresa De Grupo DAX De Bus Marcos Es realmente Con todos Con todos Quedar bien Aunado a esto de que Le doy seguimiento al cliente Y las llamadas De seguimiento Al cliente Son Demasiado importantes Y lo implementamos En 28 días Yo personalmente Hago llamadas de seguimiento Que yo creo que nadie Más que las empresas AAA Tienen su call center ¿Verdad? Y todos Todos Esos detalles Son los importantes Para que la empiece La empresa Empiece A atender a empresas AAA Ya atendemos A muchas empresas AAA Increíble la credibilidad Que le dimos a esas empresas De los cuales Pues nadie Vamos Nadie ha podido Llegar a esas empresas ¿No? Que es algo bien importante Si tienes una empresa AAA Y obviamente Quieres comprar Savers a Mayoreo Búscanos Y Pues te podemos surtir No Hasta próximamente Sería el certificado Cofepris Entonces Va a estar todavía Más seguro Todavía Así es Ya se ingresó El certificado Ya está autorizado Por la bióloga La doctora De hecho Que eso es lo importante Para que te den el ingreso Son Cofepris Realmente ahorita Es mero trámite O sea Ya está autorizado Ya no más falta Que salga Con los sellos ¿Verdad? ¿Qué te llevas tú Rubén? De esta sociedad Que apenas inicia Pues muchas cosas Y como le dices Apenas inicia A seguir mejorando Cada día Siempre con humildad Nunca creernos Del otro lado Siempre mejorando Con un respeto Hacia nuestros clientes Y hacia los productos Que hagamos Y manejándonos siempre Bajo los más altos Estándares de excelencia Creo que esa es la clave Y la honestidad Siempre la honestidad Y creo que vienen Cosas buenas Muchas cosas nuevas Que ya les estarás Compartiendo a la gente Y a darle Con todas las ganas Vienen tiempos difíciles Pero también Tiempos de mucha oportunidad Para muchos de nosotros Y a darle Echarle ganas Es correcto Pues muchas gracias Por escucharnos Esto se va al podcast No sé si Sam Vaya a hacer algunos videos O vaya a subir Todo el video a YouTube Que yo creo que sí Francisco Algo que te lleves De todo lo que has aprendido Durante este tiempo Nada Agradecer a todo el equipo Que toda la gente Que está Todo este proyecto Más de 200 300 personas Envolucradas En un solo proyecto Que nació hace 28 días Ha sido sorprendente Todo el conocimiento Que ha adquirido Gracias a Todo el equipo Y pues nada Agradecerles a toda la gente Que ha creado Y consumido nuestro producto Que estoy seguro Que les va a ayudar Más en tiempos de crisis Como esto del COVID Que te va a beneficiar Y va a ayudar A que menos gente Se propague este virus Entonces pues nada Agradecerles a todos Y mandarle bendiciones a todos Muchas gracias a todos De hecho Fue lo único Que me faltó Agradecerle a todo el equipo Que está detrás Que sé que van a escuchar Este podcast Muchas gracias Por sacar las cosas adelante Por aguantar Obviamente Toda la presión Que Que surgió Ante el proyecto Y ante La demanda Del producto No sabíamos En lo que nos estábamos Metiendo Al ser un producto Obligado Por el gobierno Y el estrés De las personas Pues nosotros Lo cargábamos Y lo transmitíamos A todo el equipo Del compromiso Que tenía Gus Marcos Porque al final de cuentas El que estaba dando la cara Era Gus Marcos Pero bueno Ahora sí Pues ya aparecieron todos Y todo el equipo Pero Lo importante fue Que salió adelante Y agradecerle a todo el equipo Muchas gracias A los 250 colaboradores Que están detrás del proyecto Y seguramente Van a ir creciendo Porque vamos a estar Metiendo productos Del mismo nicho De salud Así que muchas gracias A todos los colaboradores ¡Gracias!